Vamos con otro más. Tenemos, por ejemplo, y aquí también es importante, relacionado a estos asuntos de investigaciones y de Santiago Nieto. Vamos a hablar de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fíjate que el día de ayer, Nacho, salió una nota interesante que habla sobre un nuevo contexto, porque se ha hablado mucho de Enrique Peña Nieto, pero ¿y qué sucede con Calderón? ¿Cómo le van a llegar al expresidente? Y parece ser que ya están encontrando, o ya encontraron el hilito y ahora lo están empezando a jalar. Esto es lo que señala la información. Cuando menos, dice que hay una transferencia electrónica que ya pone en la mira al propio Calderón, de acuerdo a la información o datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. O una transferencia electrónica que puede ser todo o nada para Felipe Calderón. ¿Qué es lo que dice esta nota de MX? Dice un pago electrónico realizado entre 2012 y 2013. Ese es un hallazgo que ya encontraron, ¿no? Quienes están revisando las cuentas de Felipe Calderón y los eventuales pagos por parte de Odebrecht. Está vinculado también a este tema, a Odebrecht. Una fuente cercana a las investigaciones dijo que el equipo de Santiago Nieto lleva meses buscando relacionar esa aguja en un pajar de movimientos financieros, esa transferencia, y que de encontrar los vínculos están seguros que los llevarían a una serie de pagos recibidos irregularmente por el michoacano cuando era titular del Poder Ejecutivo. Aquel pago, dicen en la Secretaría de Hacienda, existe. O sea, la transferencia existe. Es real. Eso lo tienen claro. Ahora, el problema, dicen, es ubicar su función en el contexto de Odebrecht, en el manejo de los dineros, jalar los hilos hasta llegar a los personeros del gigante brasileño, quienes habrían hecho este movimiento como un agradecimiento al expresidente Calderón por su administración. Para esto, están revisando los expedientes de Odebrecht, buscando, tratando de encontrar, Nacho, a quienes realizaron las transferencias en los otros países para ver si algunos de ellos transfirieron estos recursos o sus empresas a Felipe Calderón en una operación que se llama Jaque al Rey. Y esto, Nacho, lo interesante es que se relaciona a lo que viene ocurriendo con Genaro García Luna. ¿Te acuerdas? Ayer hablábamos, ¿no?, de la solicitud de extradición que eventualmente estaría pidiendo la Fiscalía General de la República en contra de Genaro García Luna. ¿Cuál es la línea o cuál es el análisis que hacen en este tema y el que se está dibujando o el escenario que se está dibujando sobre, o los nubarrones que se van formando más bien sobre Felipe Calderón? Es que en el caso de Genaro García Luna lo que se buscaría sería algo similar. Ayer hablamos de un escenario que lo decida liberar el nuevo gobierno, el gobierno de Biden. Ya si lo deciden liberar allá, acá lo pueden traer. Y entonces, la acusación, si esto llegara a suceder o no, finalmente lo que también va a buscar la Fiscalía es buscar presionar a Genaro García Luna como lo hizo con Rosario Robles con esta investigación que tiene en su contra por mal manejo de recursos. Aquí en México se le investiga por mal manejo de recursos. Sin embargo, pues ya esta investigación no lleva directamente a Felipe Calderón, sino que más bien lo que o a donde lo lleva es a que en el caso de García Luna buscar pues que también se quiera sumar al criterio de oportunidad y de esta manera también el hablar en contra de Felipe Calderón. Buscar una negociación con él para que así como Rosario Robles ahora ya decidió soltar la sopa, García Luna decida hacerlo también para zafarse de los problemas que él tiene encima. Entonces, tienen esta transferencia que ya están investigando por el caso de Odebrecht y están abriendo otro camino, dicen, con este caso de García Luna para tratar de llegarle al expresidente Calderón. Porque se ha centrado mucho lo que hemos hablado, se centra en Peña, aunque a Calderón también sí le toca, sí le llega también parte del ruido, parte de lo que se ha dicho por parte de Odebrecht, porque todo este proceso inicia en el gobierno también de Calderón. Pero ya esto hablaríamos que es una investigación extradicional a lo que tiene el expresidente Prista. Eso es lo que busca Nacho Laguif, una transferencia electrónica, el origen de esta transferencia que no está identificada. Ya Santiago Nieto ha confirmado en entrevistas varias que existen y ya está investigando. Lo importante, Mauricio, es que las cuentas de Felipe Calderón y de Margarita Zavala y de gente cercana, o sea, eso sí es un hecho. O sea, ya están investigando las cuentas, las transferencias, los depósitos. Y obviamente ya empezando a establecer la red de intereses económicos y financieros en todo el mundo. Por otro lado, debemos recordar que en el caso de Odebrecht hay un correo electrónico que sí vincula a Felipe Calderón con este esquema de sobornos. Un correo electrónico que está en el caso de Yabalato y que aparece el nombre de Felipe Calderón ahí. Entonces, saben, creo que los sabuesos de la UIF saben que este caso es emblemático porque ha permitido en todo el mundo encarcelar a expresidentes. O sea, los delitos por los cuales se encuentran llegan al extremo de encarcelar a expresidentes en todo el mundo, en Latinoamérica en particular. Entonces, creo que no es lo mismo finalmente intentar hacer un juicio como, por ejemplo, la guardería ABC, que es el otro que están sacando. Pero hay muchas pruebas sólidas. ¿Estás de acuerdo, no? Hay sentencias condenatorias, hay testigos protegidos. O sea, hay todo ya una estructura precisamente para llevar a expresidentes a la cárcel. Y entonces dicen, bueno, vamos a agarrar aquí a Felipe Calderón y empezaron. Hoy también trascendió en otro columnista, Saúl García Soto, de Roberto Gil Suárez, que el ex secretario particular, Roberto Gil Suárez, ya también está siendo investigado por la propia Unidad de Inteligencia Financiera en sus cuentas bancarias, también por sobornos de Odebrecht. O sea, ya empezó a sonar más este tema. Porque Odebrecht siempre se vincula a Peña Nieto, a Lozoya, pero la verdad es que vino con Calderón. Este, y es interesante como también ya están empezando a buscar chismear, usmear las cuentas. Yo, si fuera Calderón, estaría súper nervioso, Mauricio. Porque, pues, ya me enteré que están chismeando todas las cuentas, y también seguramente del hijo, de la esposa, de los puñados. Y así surgen todas las tarjetas de crédito, los gastos, las propiedades, ¿no? Quién pagó, que a ver, cómo te compraste ese Ferrari, este yate, etcétera, etcétera. Y ya empiezan a buscar las evidencias de corrupción en todo este tipo de transferencias. Y siempre encuentran algo, Mauricio. Es la realidad que siempre van a encontrar. ¿Y cuántas botellas de ron se habría comprado también Calderón con esto? Sí, y ya no tiene fuero, ¿eh? Ya las modificaciones al fuero, pues, abren la posibilidad de que ya estos procesos se inicien en contra de él o de Margarita. Vamos a ver, yo creo que los dos van a irse de diputados, porque los dos tienen ya investigaciones encima, y tienen temor, evidentemente, de que algo pudiera llegarles a caer. Entonces, esto es lo que están negociando todavía con el PAN, que ya acordaron con México Libre que les van a dar candidaturas, y vamos a ver hasta dónde llega ya esta negociación. Sí, pero Mauricio, sí, candidaturas, pero otra cosa es ganar. No creo que den las pluriluminales. O sea, bueno, igual si la compran. Yo creo que una se las van a dar, una plurí, y la otra sí le van a pedir que la gane. Margarita, porque Calderón no se va a exponer a eso. No lo veo, yo no sé. Aparte, este, está muy peleada. O sea, es que tampoco hay muchos cargos. Y la pluriluminal es de lo más seguros que hay, Mauricio. O sea, para dársela y reglársela a borolas, mejor me la quedo yo. Diría los panistas. Pues bueno, vamos a ver. Pues, Nacho, con eso terminamos.